Continúa, 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 quita los pies, busca la pared, ahora brinquese caído, te impusas hacia atrás, abres un poco la mano derecha, o si quieres vas caminando hacia abajo. ¿Cómo está? Siembla. Sí, sí, aquí hay dos, uno, uno, tres. Una cosa es que lo conecten a uno. Machito cuando le dicen a usted, désele la vuelta y usted ya ve el vuelto que hay. Y cuando le dicen a usted, hágase para atrás, usted va sin agarrarse. No, 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 no. Sí, el nervio depende del mío, y el mío ataca a la machilla, ¿hombre? Aquí hay que sin trago uno, hijo.